Él se llama Balú y fue encontrado en la entrada de la casa de quien lo reportó y él lo que tiene, seguramente lo atropellaron y tiene una fractura en tibia hiperonex aquí en esta área de acá y también tiene esta herida súper grande que hay que tratar con membranas para que se regenere la piel al perrito hay que operarle la pata y también dio positivo de hemoparásitos así que vamos a agradecer muchísimo su ayuda para costear su atención médica tanto medicamentos como exámenes y la cirugía recuerden que él se llama Balú y agradecemos también a quien se está haciendo cargo de darle hogar temporal porque sin el hogar temporal no podríamos ayudarlo desde ya gracias por toda su colaboración